El compañero Dauri Reyes en Cotuí también nos trae informaciones de cómo amanece la provincia Sánchez Ramírez. Bienvenido Dauri, buenos días. Dauri, queremos conversar, queremos conocer cómo ha amanecido la situación allá en la provincia Sánchez Ramírez, especialmente en Cotuí, porque también tenemos reporte de afectaciones en la zona norte del país. De hecho, tenemos un reporte acá de EDENORTE que resume las afectaciones que han sufrido miles de familias por daños en el extendido eléctrico y en la interconexión eléctrica. Múltiples circuitos afectados allí en la región norte del país. Dauri, me dicen que ya estás listo. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Así es, ciertamente pueden ustedes apreciar cómo este árbol caído ha obstruido la vía, la principal, Cotuí-Santo Domingo, es la calle Mella. Aquí vemos los actores de la defensa civil. Vamos a hablar con estos actores para que nos expliquen cuál fue el efecto, el impacto de esto que ustedes están aquí interviniendo en este momento a propósito del paso de la tormenta. Sí, muy buenos días. Aníbal Rodríguez, oficial de la provincia de Sánchez Ramírez. Esto fue en la madrugada, la caída de varios árboles aquí en la ciudad de Cotuí. Y estamos ejecutando, ponchando los palos, poniéndolos en un lado, para de paso libre a los vehículos. ¿Desde qué hora están ustedes reestableciendo el tránsito en estas zonas? No, estamos desde las siete y media. ¿De la mañana? De la mañana. Muy bien. ¿Hasta el momento han identificado ustedes otras áreas que han sido impactadas aquí en Cotuí? Sin árboles. Está por allá, camino a Cevico, la cueva. Tenemos por aquí, por el Palacio de Justicia, una mata se cayó. Tenemos otra mata por allá, por el Lato. Y tenemos otra mata después del puente Maguaca. O sea, las principales salidas y entradas están obstruidas por caída de árboles. Efectivamente, así mismo es. Bueno, acaban ustedes de escuchar algunas de las declaraciones de los efectos causados por Laura a propósito de los efectos, valga la redundancia, en esta zona. Estamos en la calle Mella, vía principal, que comunica a Santo Domingo con Cotuí, Cotuí y viceversa. Pues, os voy a todos los detalles que puedo apuntar. Más adelante, vamos a abordar a los sectores eléctricos, llámese de norte, en esta zona, porque la caída de un cable de alta tensión ha afectado, desde las horas de la madrugada, la energía eléctrica en este municipio de Cotuí. Por el momento, son los detalles que puedo aportar. Paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Dauri, por ese reporte desde allá, desde Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.